Un cordial saludo a toda la comunidad itagüiceña. Nos encontramos en la Ciudad de México, en la Cumbre Mundial de Municipalidades, donde el Instituto de Mejores Gobernantes nos ha nombrado como Vicepresidente de esta corporación tan importante para representar a nuestra ciudad Itagüí, una ciudad resiliente que ha hecho un proceso de transformación en diferentes temas como la seguridad, como los programas sociales y como la transformación urbana. Seguimos generando oportunidades, fortaleciendo y mostrando a Itagüí al mundo. En Itagüí, más oportunidades.